Avances, solo noticias, titulares, nacionales, audiólogos de la Universidad de Orban realizan de forma voluntaria jornada de audición en los centros de atención a niños en riesgo de calle, dirigidos por Patricia de Arzú. Directores de la Municipalidad de Guatemala se capacitan en liderazgo por el escritor estadounidense John C. Maxwell. La Municipalidad de Guatemala remodeló el Parque Polideportivo en Nuestra Señora de Fátima en Ciudad Nueva, Zona 2. Internacionales. Temporada de insectos en Japón, el favorito, el escarabajo rinoceronte. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? Eurocine del 11 al 26 de mayo. Nacionales. Desde hace varios años, audiólogos de la Universidad de Orban, Estados Unidos, realizan de forma voluntaria, costeando todos sus gastos, jornadas auditivas en los centros de niños en riesgo de calle. Les llevan un control e historial médico y les proveen, a quienes lo necesitan, su aparato auditivo totalmente gratis. Esta jornada médica de audición de la Universidad de Orban de Alabama, en Estados Unidos, nos visita todos los años, nos hace un examen auditivo a todos los niños que nosotros tenemos, a dos mil niños, para detectar si hay algún niño que está teniendo problemas de audición, porque eso se refleja después en problemas de aprendizaje y ahí es donde el niño se va quedando atrás, pero con esta forma de detectar a tiempo el problema, pues estamos evitándole al niño un problema y a sus padres en el futuro en su educación. Cuando detectan un niño con problemas de audición, le ponen su aparato, se lo regulan a la audición que él necesita y aquí le damos el seguimiento, le damos al aparato, que realmente es un aparato muy, muy caro. Nosotros cuidamos ese aparato, le enseñamos al niño a cuidarlo y le damos el mantenimiento a este aparatito y ellos cada año vienen y ven, pues, la audición de ese niño, le llevan un control. Y así es como nuestro Señor Jesucristo nos está bendiciendo, mandándonos a gente que nos ayude. Directores de la Municipalidad de Guatemala recibieron una capacitación sobre liderazgo impartida por el famoso escritor John C. Maxwell. A solicitud de los vecinos de Ciudad Nueva, la Municipalidad de Guatemala remodeló el polideportivo de Nuestra Señora de Fátima en la Zona 2. PNT en todo. Internacionales. En Japón, el verano es temporada de insectos y uno de los favoritos es el poderoso escarabajo rinoceronte. El carismático animal tiene su propio festival y el público disfruta de apasionantes torneos de lucha libre y otras pruebas de fuerza más sofisticadas. ¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en la ciudad? En el marco del Día de la Unión Europea, en nuestra ciudad, del 11 al 26 de mayo, se están proyectando películas europeas en la treciava edición de Eurocine. La entrada es gratuita y las proyecciones son a los Cines Pradera, Metro Norte y en el Paraninfo Universitario. Consulte la cartelera en www.eurocine.org.gt. Hoy en la historia. La esposa del presidente Patricia Darzú informó el jueves de los avances del Museo del Niño y mostró en conferencia de prensa los planos y la maqueta del edificio que está construyéndose a un costado del mercado de artesanías en Zona 13. Este museo, pues como les digo, es un museo interactivo que vamos a hacer aquí en los campos de aquí del área de los museos de la Zona 13. Es un área que es del gobierno, que ya lo estamos construyendo, que primero Dios a finales de noviembre lo vamos a estar inaugurando. Es un museo interactivo. De seis a siete áreas temáticas, que son el área de la paz, mi país, ciencias naturales, la ciencia y tecnología, o sea, comunicaciones, salud y un juego de pelotas que es interactivo. O sea que en estas temáticas el niño va a poder tener un refuerzo en lo que es el pensum educativo. Estado del Tiempo Avances, solo noticias